Es la reina de la noche Es la reina de la noche En un mundo que no siente su verdad Se maquilla toda su alma Entra con ambos su coraje y su ordenar Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y parecida Sin brillo y lente de cuerdas Hay un ser humano grande en libertad Hola, hola, hola Quiero que se llama Un aplauso Para todos los que sepan Con el cántalo, con el grito Para el grito Comienza con un excelente ánimo Con las noches de recordar Y las felicidades con las producciones de verdad Están fantásticas Chicos, nos quedamos un poquito atrás Porque vamos a comenzar rápidamente el reality La primera nominada A la zona se va Inmediatamente La que ocupó el comodín La semana pasada Y ella es Una señorita Brisa Tranquil La segunda nominada La segunda nominada Porque las reinas Acá lo pone El concurso Reinas de la noche Puede haber que cantar La semana pasada Queda nominada La señorita Nayib Ray Ahora señor director Vamos a ver el video Chicos, se abre un momento Se divide el botón Por favor La eliminada La semana pasada Fue Emma Bravoy Y por supuesto Dejó ella A su nominada Te nomino a ti ¿Osaste decir que vienes a eliminar a todas? Vamos mamita En la cancha se ve en los baños Mi nominada es Giselu Libeti Perraconche temare Perraconche temare Perraconche temare Adiós Dígame el Giselu Giselu Tiene una misión Giselu Venga por favor Giselu Una你說 Si usted aquí es de sus compañeras, quiere que participe también, que sea parte del cuarteto de la que tiene que hacer show. Señor director, ¿le puede nombrar las dos menos votadas esta noche? Por supuesto, las dos menos votadas son Kendra Ferretti. La misión la va a tomar la más votada, que en este caso es Dulce de Ferretti. ¿Tú tienes la noción de elegir a una de ellas tres para que sea la cuarta nominada para hacer el show esta noche? Fue yo la semana pasada y ella dijo que le voy a mostrarse a poco de la noche. Ustedes fueron salvadas y ustedes van abajo, digan. Yo de por sí no quiero presentar mi show, quiero ser nominada. Entonces tiene que nominar, elegir usted a quien rescata de las tres participantes restantes. Por lo mismo, si tú quieres hacer show, tienes que tú elegir a una para salvarla. Voy a empezar al amor, al amor, ya. ¿Se va? No sé, todas las que no están nominadas, ni yo aparte. ¿Alguien más quiere hacer show? ¿Tú quieres hacer show? Bueno, yo quiero hacer show hoy día, quiero mostrar todo lo que es producción. Quiero dar las gracias de antemano a todos que votaron por mí. ¿A quién quieres salvar el público de la que está nominada? A la brisa. Brisa. Baja, brisa. No vas a hacer show, porque mi compañera me ha salvado. Ya lo tienes, ¿cierto? Así es. Bueno, y así comenzamos. Cuatro espectáculos y una de ellas, que traje el ser eliminada del concurso. Reyes de la noche. La reina de la noche. I'm the queen of the night, I'm the queen of the night, I'm the queen of the night, I'm the queen of the night. Giselle Olivet. La reina de la noche. La reina de la noche. La reina de la noche. Ali de Anis Ali de Anis MacArthur Ali de Anis 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella no necesitó traer bailar y alegría ni nada y causó mucho miedo a mi merecedor. Bárbara Ross. Bárbara Ross. No está. No está aquí. No está aquí. ¿Por qué? Simplemente porque siento que no está aquí. A ver. Vamos. Bárbara Rossini. 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 Un chica que está usando la taxa, ¿se puede ganar más alta? Dulce de verde, ¿por qué? Suena difícil mi voto, pero... Bueno, no voy a decidir caminar con la taxa, pero no. Eugenia Rodigado. Eugenia. La colombiana. ¿Por qué en Colombia? Pues nada, manica, porque la conozco de más tiempo, cito nada más. Y porque me gustó mucho Solita, Solita le puso el empeñito y nada, por eso son mis votos. Giselle Olmedy. ¿Usted en Colombia? Porque acá no tengo que decir esto, no tengo que bailar. ¿Por qué? Ignacia Ochman. Porque fue la mejor de la noche. ¿Quién es la mejor de la noche? Estaba saliendo. Porque hoy there mostró que la de noche. La de la noche de la noche de la noche. Bien. La reenganada con seis votos es Nadine Reina por parte de sus compañeras. Así que la invita a bajar a todos los primeros votos presentemente de la ciudad. Señor director, desde ahora parte, el combate entre las dos participantes, que una de ellas se retira en la noche de reglas de la noche. Combate final. ¡Gracias! ¡Gracias! Conforzante número uno y conforzante número dos. ¿Ya? Ok, acá en toda la barra. Aplausos a mi hijo, lo que sea. Vamos con la conforzante número uno. Aplausos a mi hijo, lo que sea. Conforzante número uno. Conforzante número dos. Aplausos. Señor director, cuando cumplo siempre a mojarme el patito por esta vez de verdad. Lo encuentro sumamente. Señor director, cuando cumplo. El patito número uno. Y yo chico, ¿qué entiendo? Yo no chico, ¿qué entiendo? El patito número dos. ¿Qué entiendo? Estaba conforzante número uno. ¡Tiene que entender! Porque las dos hicieron un buen show, y fueron las dos las que se ofrecieron y una de las dos que se han eliminado. Y de no ser un mes, se muestra la paz de Rey Cardenal, que se ha pasado la mejor decisión, que se ha tomado para dar un respaldo de verdad muy feliz a este, por el respaldo que le pidieron de verdad, por haber usado un excelente contador. No nos queda nada más que agradecer a Cérez del Hotel, aparando la guerrilla que se ata, a todo el cariño de ustedes, por supuesto, a las visitas que nos britan semanalmente en una tropa gay. Ustedes lo han hecho el número uno en los reality, y eso es simplemente al cariño y al profesionalismo que nosotros entregamos. Un millón de gracias, y nos vemos el próximo viernes, en tu aleja de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!